Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros lloran Aguas sin cauces, ríos sin mar Penas y glorias que nacen más Unos que nacen más Unos que nacen más Al final, las obras crean las que crecerán Otros que te ven las continuará La vida sigue igual Otros que te ven las que crecerán Otros que te ven las que crecerán Y siempre pasas y no perderás Los ojos crean y ya no se van Siempre hay un margen de vivir Y no hay que luchar Siempre hay un margen de sentir Que alguien no va Al final, las obras crean las que crecerán Otros que te ven las continuará La vida sigue igual Siempre hay un margen de vivir Y no hay que luchar Siempre hay un margen de sentir Siempre hay un margen de vivir Al final, las obras crean las que crecerán Otros que te ven las continuará La vida sigue igual Al final, las obras crean las que crecerán Las obras crean las que crecerán Otros que te ven las continuará La vida sigue igual Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Las obras crean las que crecerán las que crecerán Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán ¿Qué?